La mano visible, la autogestión como forma de soberanía. Iriarte Verde Nos dedicamos a la comercialización y producción de alimentos agroecológicos. Hacemos entregas a domicilio en todo capital y algunas zonas del conurbano. También tenemos un almacén agroecológico con la modalidad de autoservicio y realizamos ventas mayoristas. Además de la comercialización, también dictamos talleres de huerta, plantas medicinales. O sea que también es importante la parte de formación y de educación que tratamos de difundir desde nuestro lugar y desde nuestra experiencia de trabajo. Creemos que la autogestión nos hace soberanes por distintos motivos. Uno de ellos es la posibilidad de encontrar alternativas al trabajo convencional, apropiándonos de nuestras herramientas de trabajo desde lo material y lo simbólico. Lograr una identificación con nuestro trabajo que va más allá de la dimensión económica, vinculándose a lo político y a una elección de forma debida. Crear una nueva existencia con valores que nos completan y nos definen como personas. Venimos de experiencias anteriores de trabajo muy diversas. Cada una tiene distintos perfiles y saberes. Intentamos complementarnos desde esos lugares. Nos reunimos buscando una alternativa que a la vez fuera transformadora. Crear una reexistencia donde todo lo que traíamos sirviera para lograrla en una especie de síntesis. El camino no es fácil, hay obstáculos, resistencias, pero el objetivo sigue siendo el mismo. En ese devenir nos seguimos reconstruyendo continuamente, cambiando cosas que nos parece que no van a llegar a buen puerto. Vamos hacia una idea de trabajo cooperativo y autogestionado que está en construcción continuamente, pero uno de sus objetivos es la soberanía como trabajadores. Nos pueden encontrar en el almacén agroecológico los martes, jueves y sábados de 9 y media a 18 en la calle Río Limay 1233 en el barrio de Barracas. También a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde compartimos gran diversidad de contenidos casi diariamente. Y si están interesados en hacer un pedido a domicilio, pueden entrar a nuestra página web, desde donde pueden hacerlo y también encontrar más información sobre los productos que vendemos, las actividades que realizamos. También tenemos un WhatsApp que se encuentra en la página web, donde se pueden poner en contacto directamente con nosotros. Valeria Pietracone, Iriarte Verde, La mano visible, la autogestión como forma de soberanía.